Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Rusia justifica a la ONU la invasión de Ucrania y arremete contra Occidente. China, como viene siendo habitual, se desmarcó y evitó cualquier comentario criticando a Rusia. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, justificó este lunes en Naciones Unidas la invasión de Ucrania y cargó con dureza contra los países occidentales, a los que acusó de dinamitar el orden internacional para evitar perder su dominio. Asimismo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, denunció este lunes el carácter ilegal de la invasión de Ucrania y los efectos devastadores que está teniendo. Lavrov viajó a Nueva York para presidir una reunión especial del Consejo de Seguridad de la ONU convocada por su país, aprovechando su presidencia de turno de este órgano y centrada en la defensa del multilaterismo. Tanto el tema de la cita como los mensajes del ministro ruso fueron tachados de cínicos e hipócritas por Europa y Estados Unidos que subrayaron que Moscú busca hacer creer al mundo que se preocupa por las normas internacionales, pero al mismo tiempo está invadiendo ilegalmente a un vecino. El jefe de la diplomacia rusa dedicó la práctica totalidad de su discurso a denunciar lo que Moscú ve como intentos de Occidente por controlar el mundo y frenar el establecimiento de nuevos centros de desarrollo independientes. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Gracias y comenzamos ya con las claves de la tarde. Mirando hoy al gran anuncio que ha hecho hoy el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, parece que se ha atrevido después de que muchos lo criticaran por su avanzada edad y por algunos lapsus que ha tenido en determinadas comparecencias, como la de llamar Suiza a Suecia en la cumbre de la OTAN en Madrid cuando era este último el país que quería entrar en la alianza. Esto es solo alguno de de esos lapsus que ha tenido. Bueno, pues después de eso Biden ha decidido tirar hacia adelante con el intento de conseguir un segundo mandato como presidente de Estados Unidos, algo que suele hacerse mucho entre los habitantes de la Casa Blanca, entre los presidentes de los Estados Unidos. Fíjense en Obama. Estuvo ocho años, Trump lo intentó, lo va a volver a intentar ahora y es Biden ahora el que quiere volver también a vivir en la Casa Blanca otros cuatro años más. Pero hay muchos problemas que rodean a Joe Biden. Uno de ellos, su edad, va a tener 86 años cuando acabe su mandato, su segundo mandato, si es que gana las elecciones de 2024 para las que ahora se ha confirmado que se va a postular. Y el segundo es básicamente cómo va a poder Joe Biden a esa edad asegurarse de que Estados Unidos capea con todos los retos que tiene en el horizonte geopolítico, ya no tanto nacional y es que más allá de las cuestiones de política de dentro de las fronteras, política nacional con las que al final intenta ganar a su electorado, son ellos los que votan y no los del extranjero. Bueno, pues el verdadero desafío de Biden, lo cierto es que está afuera, en lo que es el resto del mundo. No todo lo que está dentro de Estados Unidos, sino, bueno, cómo ve la gente del resto del mundo a Estados Unidos. Concretamente, a son unos 40 kilómetros del punto más al oeste de Estados Unidos, está Rusia, que prácticamente se toca, por cierto, con la frontera con Alaska. Y ese es uno de los principales retos para Estados Unidos de cara a los próximos pocos años. Y es que igual que Rusia no está tan lejos físicamente de Estados Unidos como podemos pensar si vemos un mapa mundial a simple vista, la amenaza de Rusia, China y el resto del mundo oriental sobre Estados Unidos tampoco está tan lejos. Biden entró en la presidencia de este país en el momento más crítico para el mundo realmente por culpa de la pandemia en 2020. Pero luego se le sumó el momento de los más críticos que ha vivido Estados Unidos y su poder en los últimos años, la guerra en Ucrania. Una guerra que ha hecho que ganen muchos aspectos, como es el energético, vendiendo más gas, a mansalva desde luego a Europa y ahora consiguiendo incluso que pueda aprovecharse de los recursos en el suelo ucraniano como el gas y el petróleo. Se lo contábamos el otro día. Es una manera en la que puede también ganar dinero aprovechando que tiene los recursos y el expertise y la tecnología para poder sacar esos recursos de una manera no convencional que sería la forma en la que Ucrania tendría que sacar estos recursos del suelo, pero claro si lo hace Estados Unidos lo hace cobrando un dinero y por lo tanto haciendo negocio de nuevo en un país donde ha habido guerra y donde Estados Unidos al final, bueno pues ha contribuido también a que esa guerra continúe con las sanciones a Rusia. Pero Estados Unidos tiene cosas que perder también con esta guerra. No solo ha ganado, no solo ha hecho negocio porque no tiene pinta de acabar esta guerra pronto y si lo hace en los próximos años le va a tocar a Biden lidiar con ello y gestionar ese final con 80 y pico años, 86 en el caso de su último año de mandato si es que llega al segundo mandato. Y ya saben ustedes que en las guerras si no se derrota a uno u otro bando y acaba habiendo una negociación habrá que ceder, ambas partes van a tener que ceder por lo tanto y Biden tiene algo en lo que no quiere ceder y nunca lo hará abiertamente, aunque quizá indirectamente no le quede más remedio. Y hablamos del poder que tiene Estados Unidos en el mundo, de supuesto como potencia económica. Y es que la guerra en Ucrania y la reacción de Occidente contra Rusia está haciendo que muchos países afines al lado oriental del mundo se estén posicionando a su lado, al lado de Rusia, de China, sin ir más lejos piensen en lo que les contábamos hoy en el informativo, 19 países que ahora quieren unirse a los BRICS, el grupo de países de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y una de las víctimas de esa cooperación que está habiendo entre tantos países que no comparten enteramente los valores de Estados Unidos es que quieren dejar de usar el dólar, lo que hasta ahora ha sido la moneda dominante del mundo y quieren erradicar ese apellido que tiene ahora el dólar como moneda dominante. Y aunque es cierto que los expertos coinciden en que es difícil, por lo menos en el corto plazo, que finalmente el dólar acabe no siendo la moneda internacional, estamos empezando a ver los primeros coletazos de intentos de países que están pretendiendo conseguir que esto en un momento u otro acabe llegando. Bueno, los principales interesados de que se ocurra de que el dólar deje de ser la moneda más dominante del mundo son Rusia, China, ya hemos visto cómo están haciendo transacciones también en sus respectivas monedas para abandonar la dependencia en el dólar. Pero también países como Brasil, que ya se ha pronunciado al respecto con frases tan contundentes como que el uso del dólar por defecto no deja dormir a Lula da Silva, al presidente brasileño. Aunque bueno, la principal y más directa amenaza de Biden ahora en su posible segundo mandato tendría nombre propio y una población de 1.400 millones de personas. Y ahí va una pista. Hablamos de China. Biden ha sido abiertamente crítico con China y eso se le ha sumado también a la tensión que hay en torno a Taiwán ahora. Y es que, bueno, tanto es así que en el Congreso de Estados Unidos incluso han llegado a formular o a formar más bien un comité especial para estudiar, para hacer simulacros de cuáles serían las consecuencias para Estados Unidos de una posible guerra con China por culpa de Taiwán. Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, ya lo dijo hace unos días que desacoplarse de la economía de China sería desastroso. Por eso quedan desde luego muchísimas preguntas en el aire para ese segundo posible mandato de Biden en el caso de que finalmente salga reelegido en las elecciones. Las preguntas en el horizonte para Biden. ¿Qué va a pasar con China? ¿Habrá guerra respecto a Taiwán? ¿Empezará el dólar, su declive como moneda dominante del mundo? ¿O cómo va a acabar la guerra en Ucrania? Muchas preguntas para un presidente de los Estados Unidos que quiere repetir con más de 80 años. Esto constituye un reconocimiento de la violación de dos compromisos asumidos por los miembros de la ONU. Luego intentamos evitar la confrontación. Hemos formulado propuestas. El señor Putin más propuso en 2021 no hará ponerse de acuerdo en torno a garantías multilaterales de seguridad. Todo esto ha sido rechazado. A pesar de nuestras exigencias, ninguno de los apoyos occidentales de Kiev, que se llama a la línea Prochínco ni a Zelensky ni a la Rada Suprema de Ucrania. Mientras que el idioma ruso ha sido atacado, la educación rusa, los medios de comunicación rusos y en general, las tradiciones culturales y religiosas rusas, todas han sido atacadas, lo cual es una violación directa de la constitución ucraniana y de las convenciones internacionales sobre derechos de las minorías. El gobierno de Kiev en paralelo en la vida cotidiana aplica la teoría nazista y se organiza en Kiev y en otras ciudades con utilización de simbología de las SS. No dicen nada, las autoridades siguen preguntando, incluso formando esta situación. Estados Unidos ha aprovechado para utilizar este régimen que alimentó, un régimen nazi que pretende socavar y debilitar a Rusia y eliminar la competencia, y quitando de medio a todos los que no les conviene. Todo lo que pretende ser un multilaterismo quitarlo. Todo sucede claramente esta situación. Nosotros lo hemos dicho oficialmente y oficiosamente, la cuestión no es una que se trata de hablar de la construcción de relaciones multinaterales internacionales en el futuro, partiendo del consenso o partiendo del dominio de una hegemonía de Washington. Es una de las dos opciones. No se puede considerar la cuestión ucraniana con independencia del contexto político del multilaterismo respecto a la Carta Naciones Unidas y todo suspensión. Algo que ya se ha recordado. Rusia ha explicado en detalle los objetivos que persigue la operación militar especial. Acabar con las amenazas generadas por ciudadanos. Y también más allá, proteger a los ciudadanos que están consagrados en las comunidades, proteger a estos ciudadanos de las amenazas directas, evitar que se les expulsa de los territorios donde sus ancestros han vivido desde hace siglos. Lo hemos dicho claramente con sinceridad. ¿Por qué no estamos contando? Los Estados Unidos y la Unión Europea protestan. Pero ¿qué ha sido la OTAN? Y la Unión Europea, Yugoslavia, Libia, etcétera. Había amenazas en la Unión Europea, que estaba trabajando con lengua, con cultura. En ese caso se justificaba lo que hacían en Kosovo, destruyendo a estados independientes y estables como Irak y Libia, que estaban situados a kilómetros del territorio americano y de bases americanas. Incluso los intentos sin disimulo de los Estados occidentales de someter a la Secretaría de la ONU y otros organismos internacionales es una amenaza directa para el multilateralismo. El desequilibrio a favor del presidente en el marco de estas organizaciones es muestra de ello. Es un desequilibrio que ahora mismo es crónico y desde la Secretaría cada vez hay más comportamientos políticos. Instamos al secretario general a que garantice el respeto por parte de sus colaboradores de la imparcialidad de conformidad con el artículo 100 de la Carta en la Unión Europea. También instamos a la Secretaría en la preparación de documentos relativos a nuestro programa a que se basen en un equilibrio de auténticos intereses sin ceder a los intereses vinculados a conceptos neoliberales. Hablando de multilateralismo no podemos limitarnos el contexto internacional por sí solo. Igual que cuando se habla de democracia tampoco se puede olvidar el contexto internacional. No vale el doble rasero. No puede existir el multilateralismo. La democracia se debe respetar en los Estados y en las relaciones entre Estados. Todo el mundo sabe que Occidente al imponer su visión de la democracia a los demás no quiere dar paso a una democratización de las relaciones internacionales basadas en la soberanía de los Estados defendiendo sus reglas en el panorama internacional. Occidente está asfixiando el multilateralismo y la democracia también en sus territorios aplicando instrumentos cada vez más represivos para acabar con cualquier heterodoxia como hace el régimen criminal de Kiev con el apoyo de Estados Unidos y sus amigos. Queridos colegas igual que sucedió en la guerra fría estamos al borde del precipicio. La situación se agrava debido a la pérdida de confianza en el multilateralismo mientras que la acción financiera económica de Occidente destruye los bienes de la globalización en un momento en el que Estados Unidos y sus aliados renuncian a la diplomacia y exigen arreglar sus relaciones en el campo de batalla. Todo esto en el marco de la ONU que fue creada para prevenir e impedir que volviésemos a caer en el flagelo de la guerra. Los responsables deben hacer gala de responsabilidad, responsabilidad política para que renazca la cultura del diálogo. Y poner fin a los intentos de acabar con el auténtico multilateralismo. Tenemos que adaptarla a la ONU de conformidad con sus objetivos, es decir, la creación de una arquitectura multilateral, multipolar de las relaciones internacionales. Hay que acelerar las formas. Consejo de seguridad para incluir países de Asia, África, América Latina. La infra, perdón, la sobrerepresentación excesiva del presidente ahora mismo en este ámbito de la Unión Europea. En este ámbito de la Unión Europea, en este ámbito de la Unión Europea, en este ámbito de la Unión Europea. El grupo G20 también podría desempeñar un papel muy importante para apuntalar el multilateralismo y los colegas y los colegas que no dejan de desviar la atención de los temas más apremiantes para ocultar su responsabilidad de cara a las crisis de la economía mundial. Nuestra obligación común es preservar las Naciones Unidas como herramienta duramente labrada para preservar el multilateralismo y la conexión de la economía mundial. La planificación es trabajar de la mano. Debemos anunciar la exclusividad, repito, respetar la igualdad soberana de los Estados Unidos. Eso es lo que firmamos al suscribirse a la Casa de la Unión Europea. En 2020, el presidente Vladimir Putin, y en tanto, a todo caso, la cumbre de miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Los líderes de China y Francia apoyaron a la Unión Europea. Por desgracia, no se ha podido articular en el momento. Este tema tiene mucho que ver con el multilateralismo. Es un tema directo, no solo por las cinco potencias, sino por su responsabilidad particular de acuerdo con la Carta de Naciones Unidas en la preservación y mantenimiento de la paz y seguridad internacional. Esto es precisamente lo que necesitamos ahora mismo para preservar el sistema de Naciones Unidas y los ciudadanos en el lado de desmoronarse a consecuencia de las acciones de accidente. Hay iniciativas que demuestran la gravedad de la situación. Una situación muy preocupante en el sudeste asiático, en el sur global, en el mundo árabe, en el mundo musulmán, África, América Latina. Tengamos en cuenta sus aspiraciones sinceras para resolver los problemas, sinceramente, en un trabajo conjunto para alcanzar un equilibrio de intereses, preservando la igualdad soberana de los Estados y la indivisibilidad de la seguridad. Me dirijo ahora a los periodistas aquí presentes. Los colegas de Rusia no han podido acceder a esta reunión. La embajada americana de Estados Unidos dice que los visados se podrían entregar cuando despegaban nuestros vuelos. Esto es un insulto. Así que les pido que en su cobertura mediática haya constancia de los distintos puntos de vista que se van a expresar aquí para compensar la ausencia. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.